A continuación, para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Con su venia, señor presidente. Señoras, senadoras, señores senadores. Verdaderamente es preocupante que el Senado de la República, que junto con el resto de los congresos camarales, estemos preocupados permanentemente en perfeccionar las leyes para tipificar los delitos contra mujeres. Que estemos permanentemente discutiendo reformas, incluso diseñando nuevas leyes, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ha sido aplaudida en muchísimos lugares del mundo como una de las leyes trascendentales de México. Y en la presa extranjera, por ejemplo, se menciona que son las once y media de la mañana en México y he puesto un cronograma en marcha. En el rato que escribo este texto, más de diez mujeres habrán sido violadas en este país. Una cada cuatro minutos, según datos de la Secretaría de Salud. De cuatro minutos en cuatro minutos, surgen 131.400 violaciones al año, 2.520 de lunes a domingo, 360 víctimas al día. Y culmina este párrafo la periodista Inés Santa Eulalia de El País, que la agresión sexual a un grupo de españolas la madrugada del pasado lunes en Acapulco ha conmocionado a un lado y otro del Atlántico y ha posado la mirada escrutadora sobre las autoridades locales que prometen detenciones rápidas. En fin, otro periodista de país dice El incidente es un mazazo para la recuperación de la industria turística de la ciudad más famosa por los clavadistas y ser el refugio en el pasado de las estrellas de Hollywood, pero amenazada desde hace muchos años por la violencia de la delincuencia organizada. Los datos oficiales de ninguna manera reflejan la realidad. Si acaso significarán el 5, máximo 10% de mujeres que se atreven a denunciar una violación. Esa es la realidad a lo largo y ancho de nuestro país. Por ejemplo, la información remitida por los agentes del Ministerio Público al Sistema Nacional de Seguridad, nos mencionan que en el año pasado, en el 2012, hubo en todo el país 14.050 denuncias, insisto, si acaso entre el 5, 8, 10% de lo que es la realidad. Y otros delitos inscritos como estupro y otros delitos inscritos como otros delitos sexuales. Este asunto efectivamente nos ha conmocionado, ha impactado al Estado de Guerrero, que viene desde hace algunos años intentando bajo un programa de Guerrero Seguro, levantar la entidad y sobre todo garantizar que Acapulco pueda ser un lugar de recreo de turistas nacionales y de turistas extranjeros. E iban muy bien. Si ustedes buscan los datos de la ocupación hotelera en la vacación larga de diciembre al año nuevo, prácticamente tuvo el 100%. Quiere decir que la política emprendida estaba dando buenos resultados. Incluso en el fin de semana de estos hechos que estamos hoy ocupándonos en el Senado de la República, nos mencionan que en este fin de semana largo hubo entre 93, 94% de recuperación. Es muy lamentable. Pero no solamente sucede en Acapulco. Yo no sé si a alguien le queda la menor duda que la niña es irrelevante si tiene 9 o 12 años del Estado de Jalisco atendida en Zapopan por un parto. ¿Alguien le queda duda que es una violación? O lo que están programando para este sábado a las 11 de la mañana en Bellas Artes, es una organización que quiere convocar a un récord para que se logren más de 600 mujeres a las que se les dé tocamiento de nalgas, así, de feo se oye. Bueno, eso refleja que tenemos un problema estructural muy grave, de tal forma que más allá de ocuparnos de un asunto emblemático que preocupa a todo y que tenemos que proteger a estas seis mujeres españolas. Necesitamos ocuparnos a que haya política pública que realmente resuelva una relación distinta y se reconozca a las mujeres como sujetas de derechos y no como objetos sexuales. Ese es el tema, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora de la Peña Gómez.